Más de los héroes ¿No lo vamos a instalar? ¿Qué es esto? Que lo va a llevar Sí El beso, el beso El beso, el beso Dime un beso, por favor No me preguno que... No importa. Bien. Fin salió. Ven, ven, ven. Te pido tu casa. ¿Estamos analizando? Y el agua. Son... 4.0. Después tiene... 15.95. Pinta azucar, ¿no? Supuestamente. ¿Ya? Si quieres te lo dejes instalado, te lo llevas. No, me lo voy a llevar. Está bueno. ¿Si? Sí. ¿Había un detallito nomás que van a arreglar? Claro, un detallito en el baño, pero es lo menor, mínimo. Qué bueno. ¿Cuándo vienen? Entonces, ¿cuándo lo van a evitar? A ver, tengan las rejas puestas. A ver, tengan las rejas puestas. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Chao. Chao.